Tiene el uso de la palabra la diputada infantil Liliana Castillo Vázquez. Muy buenos días compañeros diputados. Tenemos personalidades que nos acompañan y público en general. Vengo en representación del distrito 13, digo del distrito 11. Mi nombre es Liliana Castillo Vázquez, voy en el sexto grado de grupo A y tengo 11 años. Y les voy a hablar sobre la familia, educación y comunidad. Educación. Con el 4.8% de analfabetismo, Quintana Roo ocupa el tercer lugar de mayor incremento de analfabetismo en el país. 4.8% no cuenta con ningún grado de escolaridad. 54.4% cuenta con educación básica terminada. 22.8% financiaron educación media superior. 4.4% cuenta con carrera técnica terminada. 16% concluyeron educación superior. Y 1.5% no especificado. Por esta razón, yo propongo más construcción de escuelas con mayor tecnología. Que sea gratuita, con educación para aprender inglés y para todas las personas, como dice el artículo tercero de nuestra Constitución. La educación es un derecho fundamental del ser humano y de la sociedad. Toda persona tendrá derecho a recibir educación sin límites de edad, sexo, religión o raza. Las mismas oportunidades de acceso, permanencia y conclusión en el sistema educativo estatal. Con el único requisito de satisfacer las disposiciones generales aplicables. Familia. ¿Qué es la familia? Es la base de la educación y la construcción de valores que necesitamos tener para ser personas exitosas y hacer crecer nuestro bello estado de Quintana Roo. Desde el 2009, Quintana Roo mantiene el primer lugar a nivel nacional en el índice de embarazos entre adolescentes. La desintegración familiar es la principal problemática que detona las adicciones, violencia familiar y embarazos entre adolescentes. Por esta razón, yo propongo que cada escuela cuente con un programa de concientización y gratuito que es la Escuela para Padres, que es impartida una vez a la semana, por lo menos una hora, para enseñar a recordar a nuestros padres los valores olvidados que necesitamos tener para lograr ser personas exitosas y hacer crecer nuestro bello estado de Quintana Roo. Comunidad. Según el INEGI, desde el 2010 habitaban 1.125.578 personas y 6.900 policías. El 88% de las personas vive en centros urbanos y el 12% en zonas rurales. En Quintana Roo existen 32 programas de desarrollo social, pero hay localidades y centros de población que no cuentan con estas ideas de planeación. Por esta razón, yo propongo más oportunidad para tener mejor infraestructura social gestionando programas comunitarios dirigidos a la infraestructura comunitaria para lograr que participen las personas y lograr también el interés de las personas. Y también la incrementación de policías, que es de 6.900 policías, que es incrementado a 9.379 policías, para que en vez de que un policía vigile y asegure a 164 personas, vigile y asegure a 120 personas. Les puedo asegurar que si hacemos esto, habrá más seguridad en Quintana Roo. Me despido de esta tribuna, esperando que mis propuestas sean tomadas en cuenta. Me despido con un cordial saludo, deseándoles una buena tarde a todos y agradeciéndoles por su atención. Gracias.